¿Qué hubo la raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión quiero compartirles cómo voy a hacer un soporte de televisión, todo en MDF y quiero compartirles que por este mueble, este mueble de televisión fue como yo empecé a esto de la carpintería porque en realidad no era carpintero antes, me he dedicado a otra cosa y por este mueble fue que pues comencé a esto de la carpintería. Así que se los quiero compartir porque es un mueble que ahora para mí pues es uno de los más fáciles y pues es muy digamos que en su momento se vendió mucho, muy económico y pues les puede funcionar. Entonces así que para que se queden a ver el video y pues ojalá que les guste. Así que ¡comenzamos! Bueno miren pues para esto voy a ocupar, todo va a ser en MDF y pues voy a ocupar 7 tiras, las vamos a cortar de 4.5 así a lo 120, 7 tiras de 4.5 y de esas 7 tiras de ahí vamos a sacar para toda la mesita completamente. Esta mesa mide 90 centímetros de largo por como 75 centímetros de alto más o menos, es para una mesa de, perdón, para una televisión de 43 pulgadas más o menos. Así que déjenme corto las tiras y ahorita les muestro que es bueno pues miren aquí ya tengo cortadas mis 7 tiras y ahora lo que toca es sacarle medida. Vamos a medir 4 tiras de estas de 90 centímetros. Como las cortamos a 1.20 después de los 90 centímetros de fondo va a medir 30 centímetros entonces de ahí vamos a sacar el pedacito de 28.1 para que en total nos dé 30 centímetros. En este caso las tiras son de 9 milímetros por eso 28.1 para que en total nos dé 30 centímetros de fondo. Así que marcamos 4 de 90 y nos va a un pedacito como de 32 centímetros pero vamos a cortarlos a 28.1. De estos 4 vamos a cortar 2 tiras más y vamos a sacar 4 pedacitos de 61 centímetros. Así que déjenme las marco, las corto y ahorita les muestro que es lo que chica. Miren, esto es lo que les mencionaba que marcamos los 90 centímetros y nos queda un pedacito de, en este caso fue de 27.8 porque estos miden 11 milímetros. La hoja mide 11 milímetros entonces le cortamos de 27.8 y de estas dos tiras vamos a sacar 2 de 61 centímetros. Así que déjenme la corto y ahorita les muestro qué es lo que sigue. Bueno, pues miren, ya aquí tengo cortadas las tiras de 90, de 27.2 y ahora lo que toca es ensamblar. Lo que voy a hacer es dos charolitas de, pues es esto mismo, vamos a unir las de 27 con las dos de 90. Déjenme lo hago para que, eh, mostrarles qué es lo que sigue. Así que, sigan viendo. Bueno, miren, pues aquí ya armé lo que son las dos, eh, las dos charolitas, los dos aros y ahora, eh, lo que toca es poner las de 61 centímetros. Lo que yo hago es cortar una tablita de 20 centímetros. Esa es la que va a ser, eh, digamos que la medida o nuestra referencia para no estar ahí midiéndole con el exómetro y tanto hecho. Una más hay que ponerla al ras y, eh, la tira va a ir, digamos que por dentro y ahí es donde vamos a clavar, eh, la tira de 61. Así que déjenme, eh, lo, las clavo, las cuatro, y les muestro qué. Chau. 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 Miren, y así es como queda, eh, pues esta parte. Ahora lo que voy a poner es un, eh, un travesaño de aquí a aquí, pues sacamos la medida. Una vez que tenga la medida, ahora sí, eh, le ponemos esta tablita aquí para que, igual, eh, esta de 20 centímetros es la misma referencia para poner esa tablita que va a poner en medio. Así que vamos a medir, eh, la que va a ir aquí en medio y después, eh, les muestro qué es lo que sigue. Entonces, déjenme, eh, la mido, eh, la pongo y ahorita, eh, les muestro que pues ya sigue para forrarla. Así que, para que sigan bien. Bueno, pues miren, ya aquí puse, eh, los travesaños. Ahora lo que sigue es forrarla. Primero, eh, lo que yo forro es, eh, digamos que la parte de aquí, todo va a ser el MDF, en excepción de esta. Aquí le voy a poner un pedacito de triplay de, eh, eh. de, de 12 milímetros. Pero lo que hago a ese pedazo le vamos a hacer estos resaques en la parte de aquí. Para que el triplay quede al ras de la, digamos que de la que voy a hacer la orilla. Se le hacen los cuatro resaques, se pone, se clava. Y después, eh, yo pongo la de la parte de abajo. Igual se le hacen aquí unos resaques para que aquí entre, eh, eh, la que va a ir forrada de 6 milímetros. Después de este, forro las de las orillas. Y por último, forro la de arriba. Así que, déjenme pongo, eh, la que va aquí. Y les muestro cómo son los resaques. Y igual así les voy mostrando parte por parte. Así que, síganme. Miren. Miren, les recomiendo que para los resaques, ya sea el grosor de la tira que ustedes quieran usar, o, eh, digamos que el ancho, pues aquí son 4.5, por 11 milímetros. Entonces, les recomiendo que solamente hagan esto. Y les quiero marcar las esquinas. Esa es la esquina de ahí. Las esquinas de, eh, de cada, o sea, las 4 esquinas, pero con una tablica de estas. Para que sea ahí donde lo vayamos a recortar. Así que, déjenme los cortos. Y ahorita les muestro cómo queda esa recortada las 4 esquinas. Miren, y así es como ya quedan, eh, nuestras 4 esquinas recortadas. Así como les dije. Y lo vamos a poner para que vean cómo está el show. Miren, esta es la idea de que, eh, le cortemos los resaques para que quede al ras por los dos lados. Y pues igual que nos quede al ras acá de este lado. Así que, pues voy a clavarla. Después voy a hacer, eh, vamos a poner que estos mismos resaques. Entonces, pero pues aquí le vamos a aumentar lo del cuadrito que se, con el que se clavó para que, pues obviamente, quede de esta manera pegada. Entonces, ahorita les muestro igual cómo hago este, estos resaques para que no se les dificulte. Déjenme clavo la de arriba, resisto de clavitos. Y después sigue la de abajo. Miren, aquí ya les hice yo los resaques de, digamos que de las patitas de, de la mesa. Lo que yo hago es cortar, eh, vamos a tener que, voy a cortar, eh, yo con la sierra. Pues obviamente, que entre la sierra. Y de aquí te lo voy rebajando, poco a poquito. Hasta que ya no es de, eh, digamos que, donde va a entrar la patita. Lo que pueden hacer también es, con dos, eh, sobrantes, pues de la misma medida, así empalmados. Igual podemos, eh, sacar la referencia de cuánto es lo que vamos a meter la sierra. Hagan de cuenta que algo así, es donde va a entrar la sierra, la semana. Vamos a estar, esto es que lo trae la semana. A ver, déjame lo hago para que tengan. Miren. Hasta aquí es donde entra la sierra. Y pues ya se lo va rebajando muy, así que es lo que pueden hacer. Les dejen lo corto, y ahorita les muestro cómo es. Miren, así es como ya quedaron los recortes. Ahorita no se puede grabar cómo lo hago, porque no tengo, este, olvidé de traerme el recorte para el teléfono. Pero hay otro video de otra mesa similar, pero el diseño es diferente. Parece que ahí sí muestro cómo es que hago este recorte cuando cierra esa circular. Entonces, así es como, como nos tiene que quedar. Después, pues ya, lo vamos a meter de esta manera. Qué hule, qué hule, papá. Y así es como nos debe de quedar. Con esos resaltes. Así que, después de esto, vamos a clavarla, pero esa es la resistencia. Y de ahí sigue lo de las orillas. Y ya por último, lo de la parte de arriba. Bueno, déjenme hago todo eso. Les muestro cómo es que se veía todo. Miren, y así es como ya la terminé de forrar completamente. Ahora lo que toca es lijarla, rezanarla, y pues ya ahora sí, pintarla. Pero, pintarla, este, yo creo que ya mañana, porque ahorita ya son las 11.30 minutos. Entonces ya, creo que es hora de descansar. Pero así es como ya tengo. Yo la lijo. Solamente, digamos que esta parte de atrás, así la dejo sin lijar. Le doy una lijadilla leve. Pero le doy prioridad a la parte, digamos, de adelante. Porque, pues, si pinto ambos lados, al que tú la pongas, ya sea así como estaba o al revés, es la misma figura, es la misma forma. Entonces no le veo mucho sentido de lijarla o dejarle el mismo acabado por ambos lados. Mi punto de vista. Y si ustedes lo quieren hacer, pues igual, se puede hacer, se puede lijar por los dos lados, rezanar por los dos lados, y que el mismo acabado, digamos, que quede en todo el mueble. Así que, pues, déjenme, lo voy a lijar, lo voy a rezanar, y si Dios quiere, mañana la pintamos. Así que, como la vemos. Sigan viendo. Y, pues, bueno, amigos, así es como ya terminé, pues, digamos que al día siguiente la mesa. Y, pues, este, quiero compartirles que con este mueble fue con el que inicié con esto de la perpintería. Porque, les cuento bien rápido, tengo otro canal, igual en YouTube, que se llama Los de la Cherokee, por si no se han ido a apoyarlo, o si no se han ido a suscribirse, ahí subí un video de, que se llama Los Cabazos. Y en ese lugar venden muchas artesanías, venden muebles, venden, como que, de todo para decorar. Y ahí comprábamos estas mesitas, pero, la verdad, que de muy mala calidad. Muy baratas, obviamente, pero de muy mala calidad. Entonces, pues, yo y mi esposa nos dió a la tarea y le dijimos, ¿por qué no mejor tú las haces? Como soy de, pues, ya vieron el canal, de, 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 de todo lo que, lo que tienen en mis manos, y, bueno, intento hacerlo, y al final, deberá hacerlo. Entonces, este, esa fue la idea. Y, bueno, vamos a comprar herramientas, le vamos a comprar poquita herramienta, y nos pusimos a hacerlo. Y, como era lo que vendíamos, este, entonces empezamos por, a ver, aprender a hacer esto. Pues, ya, de ahí empezó todo, hasta el show de la perpintería. Pues, así que, está muy fácil, es muy económico, muy poco material, y, ojalá que, pues, les sirva y puedan ustedes hacerlo. Así que, pues, muchas gracias por todo el apoyo y, eh, la raza que va llegando, pues, bienvenida. Eh, a los otros que van llegando, igual también, no olviden suscribirse, no olviden dejar su like, eso nos ayuda bastante también, eh, compartirlo, que mejor, y, pues, ya saben, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!